Familia, pues les tengo una noticia, una noticia algo mala. Les voy a informar porque igual se van a enterar por algún otro medio. Voy saliendo aquí de las oficinas de Telemundo porque... Ah! Recuerdan que les platiqué que me sentía muy mal, que... Estaba enfermo. Pues resulta que... Tengo COVID. Mierda. Oigan, pues ahorita estoy llegando aquí al estudio de mi amigo, el Dr. G. Smile. Porque me va a ayudar a hacerme más pruebas, incluyendo las de sangre, para corroborar bien si tengo o no. Ustedes saben que a veces las pruebas fallan. Y pues nada, lo que me preocupa de esto, obviamente, son mis hijos. Porque, pues, conviven conmigo todo el tiempo y me da miedo. También, pues obvio, me preocupan todas las personas de mi alrededor. Ay, Dios mío, qué... Qué locura. Espero que todo salga bien. Y, pues, a ver qué sale. Ahí les voy grabando todo. Así es como el Dr. G. Smile nos quiere ver de hoy en adelante. Así corté traje. Repita, respira. Familia, pues, desgraciadamente, salí positivo también en la de sangre. Así que, pues vamos a tomar las medidas que me indican. Que sean necesarias. Sí, me voy a aislar y voy a cuidar mucho a mis hijos con medicina preventiva. Y me voy a cuidar. No se preocupen. Todo bien. Saludos. Saludos. Saludos.